Uno de los lugares más visitados por los turistas que llegan a Pehuenco en aquellos días que no hace tanto calor y que se puede disfrutar al aire libre es el Bosque Encantado, muy cerca del vivero municipal y con una inversión que se va a realizar en los próximos meses para tener cartelería y un sendero principal es el atractivo que más le interesa a la gente que llega a Pehuenco. El director de turismo Bernardo Amor nos explicaba cómo se hace el recorrido y cuál es el trabajo que en este lugar se va a realizar. Estamos muy ilusionados porque hemos ya recibido la primera parte de lo que es la señalética turística para colocar en el Bosque Encantado. Tenemos la iniciativa de hacer un sendero de 600 metros que va a recorrer internamente el Bosque Encantado en un sentido circular. Va a ser un lugar donde iniciamos y terminamos en el mismo lugar donde va a contar la historia del Bosque Encantado hoy el Bosque lo vemos como algo plenamente natural pero es sinónimo de muchísimo trabajo, hubo muchos años de esfuerzo el Bosque es implantado en el medio del Médano y eso es lo que queremos demostrarle a la gente el trabajo y la historia del Bosque y obviamente el vivero municipal hoy el vivero es uno de los mejores viveros de la provincia de Buenos Aires determinado por el INTA y por las autoridades provinciales del Ministerio de Agroindustria que han determinado que este vivero es un vivero modelo para forestar una ciudad o en este caso una villa turística así que muy contentos, hoy el paseo del vivero ya está funcionando la gente puede ir todos los días a la mañana y a la tarde hay lugares de esparcimiento, de espacio, de descanso y obviamente esperando terminar con este sendero turístico del Bosque Encantado que va a ser una nueva atracción esperemos que también para las vacaciones de invierno ¡Gracias! 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 Gracias.